¡Hola Kimochitas y Kimochitos! Bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas no se olviden pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierda ningún video También pueden activar su campanita y de esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un videito Bueno, ya no les hablo más y ahora sí empecemos con este maquillaje Bien niñas, entonces voy a estar utilizando esta paletita de aquí que es de Fuka Jure Que tiene forma de un reloj, la verdad es que está súper bonita Y les voy a estar dejando el link directo de la paleta en la cajita de descripción Así que bueno, voy a estar utilizando este color mate de aquí Entonces voy a estar colocando ese colorcito que llega a ser como un... Pues no sabría decirles qué color ¿Marrón no es? Este... Ay, casi me pinta la ceja ¿Ustedes qué color lo ven ese? Nomás pinta, lo más puro que puede ser es este tono Así que lo voy a estar llevando hasta aquí Y aquí afuera también Y aquí esta vez voy a estar limpiando Así que... Nomás nos ponemos a difuminar Esta brocha es la de Do Color Que tiene las puntitas súper gruesitas Creo que se llega a ver hasta ahí Y... Voy a estar llevándolo hasta por aquí Así y luego a difuminar Que va a ser el mismo color de transición Este de profundidad Listo Pues... Quedaría así, niñas Ok, chicas Ahora voy a estar quitando lo que es en esta parte Para poder colocar Mi... Este... Corrector Y aquí hacer Ya saben ustedes que las de párpado caído Pues... Este... Necesitan hacer siempre los cortes Para que así... O sea, se agrande más lo que es su ojo Yo soy de párpado caído Así que... Si yo así siempre tengo que hacerlo Aunque también a veces Quedan bonitos los smokey Pero bueno Pues... Cuando quieran que sus ojos se vean grandes Es de esta manera Tienen que hacer su corte Listo, niñas Entonces... Ya una vez que hemos puesto esto Aquí limpiamos a los alrededores Aquí bien junto al lagrimal Ok Listo Eh... ¿Qué les iba a decir? Que este maquillaje Si va a salir bien... Bueno... Dramático No, bien natural hongo La cosa es que Porque aunque le meta Mucha sombra Pues la sombra solo pinta Hasta ahí nada más Por ese lado Pues súper bien Hoy día Bueno, entonces voy a utilizar este corrector Que es mate De Cezane Y voy a estar colocando en toda esta parte de aquí Así... Así... Mis... Bueno... Ahora sí con mi brochita Vamos a estar Alineando todo Entonces venimos por aquí Y jalamos Y aquí sí con mucha... Mucho cuidado Y ahí vamos logrando nuestro corte Al comienzo Sí es difícil Pero una vez que ya le agarras Pues ya cuando practicas Muchas veces Como que ya después te sale Súper rápido Y... Y pues bonito La cosa chicas Es que tienen que practicar Todo lo que puedan Para que así logren hacer Cada día mejor su look En esta parte de aquí Le van a meter el dedo Para difuminarlo Todo el dedito Tienen que quedarle más o menos así Luego van a estar difuminando Bien El corrector Para que No se quede por montones Ya que cuando echan mucho Se queda así Amontonado Así que tienen que difuminar Eso Hasta que quede Sequito Ya una vez que está secito Ahora voy a estar aplicando Este mismo color De aquí A sellarlo En la parte de aquí Del final Y que les iba a decir Que voy a estar utilizando Unas sombras Que son esas Que son húmedas Y realmente Esas sombras No hay que Ahí me salió sangre Bueno Este No lo pueden Ponerlo solamente Encima del corrector Porque luego El corrector se mezcla Con esas sombras Y empieza a mezclar Y a salir A rayas Y en un lado Estar más sombra Y en otro No O sea Se hace horrible Así que Para eso Para que no les pase eso Seguen el El corrector Aquí voy a quitar Los pliegues Y voy a sellarlo Con una sombrita Ahora voy a estar Utilizando este color Así que voy a venir Con esta sombra De aquí Y voy a estar Sellando Todo mi corrector A poquito A poquito De esta manera Por aquí también Porque hasta por ahí Vamos a ver Que sombra nos ponemos Y para que no esté Luego Toda fea Hay que sellar Pueden Este Sellarlo Con otro color Que sea Pues algo blanco Un polvo Compacto Un polvo Suelto Los de Para sellar El rostro O una sombra Blanca Pero como Quiero utilizar Todo de esta paleta Pues lo estoy haciendo Con este color Parecía Un poco claro Pero con el corrector Se puso como que Un poquito Con color Pero no importa Pero no importa Regresamos con nuestra brochita Que estamos difuminando Aquí Y le metemos Otra difuminada Con un poquito Más de sombra Y difumina Para que quede Más o menos Unidos Estos dos Colores Voy a estar Aplicando Este color Aquí A toquecitos Se puedan Fijar Aquí A puro toquecitos Es que Como les dije Estas sombras Si no se hacen horribles Cada que Me pasó Dos veces Y luego dije Ah no voy a sellar Porque si no Todo mi esfuerzo De difuminación En esta parte Se va A la basura Porque luego Se malogra Todo con esto Así que Vamos a estar Poniendo ese color Apretando En el ojo Para que se quede Ahí todo Todito 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 Voy a estar Tomando Un verdecito Ahora voy a estar Colocando Esta sombra De aquí Que llega a ser Un verde Pero aunque Ahorita que lo he visto Parece un poco Más al coro Pero bueno Vamos a ver Que tal se ve aquí Y bueno Se mira Azul Pero es verde Bueno No sé por qué Se mira medio azul Pero bueno No importa Vamos a ponerle ahí Creo que es un verde Con destellitos Azules O algo así Pero Se mira Súper lindo Entonces Con la misma brocha Nomás que Lo quité La otra Sombra Estoy colocando Lo que es Este verdecito Que parece azul Y voy a estar Colocando aquí Para que se unan Los tonos En estos dos lados Y listo Pues Ahí acabamos Con nuestro Look Bien sencillo Ahora voy a estar Limpiando Agarren su todita Desmaquillante Y vamos a limpiar Ok Por aquí Así Así mismo Listo Aquí lo limpian Con cuidado Y ya Ahí quedaría Luego aquí Que también Lo limpian Y ahí Entonces voy a estar Haciendo mi delineado Súper gordo Pero nomás Hasta aquí Entonces Venimos Yo quiero Desde ahí Y aquí Voy a hacer La cola Y aquí Lo voy a unir Así Tratamos de Dejarlos Súper negrito La línea Aún no sé Qué más voy a hacer Voy a delinear Ahí Listo Ya me puse Las pestañas Ahora voy a estar Utilizando Mi Crema Nivea Para hidratar Mi rostro Me trago Hidratar El rostro Así que voy a estar Echando Un poco Por aquí Toda Esta parte Más en esta zona Claro Porque siempre Se reseca Más aquí Así que Todo Qué les pareció El look Bien tranquilo Son Bueno Los colores No están Llamativos Pero Pues Un delineado No puede faltar Voy a estar Utilizando el primer De Yasty Y vamos a estar Colocando Una gota Una gotita Para aquí Y lo colocamos En todas Estas partes En la nariz Que va a tapar Los poros Y listo Niñas Voy a estar Utilizando Esta base Así que Vamos a estar Colocándonos Aquí Por aquí Por aquí Un poco Y ahora Nomás voy a estar Colocando Lo que es El corrector En estas Zonas De aquí Y también Aquí Por este Lado Y aquí Difuminar Chicas A difuminar Se ha dicho Cuidado Con su maquillaje Acuminar Bien aquí En la nariz Por aquí Ahora sí Voy a estar Utilizando Lo que es El polvo Suelto Para tapar Todo lo que es El corrector Y la base Sella muy bien Por estos lados Para que así El contorno No se les haga feo Voy a esperar Un poquito Que repose El polvo Y luego Este Y luego Me lo voy a quitar Bueno chicas Entonces voy a estar Aplicando La misma sombra Que puse Aquí Aquí abajo Así que lo difuminamos Hasta Venimos con una brocha Con los pelitos Más sueltitos Y difuminamos Esto Ok Aquí voy a estar Colocando Una sombrita Brillante En el lagrimal Bueno en el lagrimal No En la parte De aquí abajo Chicas Ya me puse Máscara Ahora estoy Colocando Un poquito De iluminador En el lagrimal Así que lo ponemos Bien ahí Para que se vean Pues así Bien bonito El niñazo Está colocando Nuestro contorno Aquí Esta brocha De aquí Dedo color Que justamente Es así Y cabe Justo aquí Donde lo queremos Así que A difuminar En movimientos Circulares Y aquí Para la papada Claro Aquí Y aquí Voy a estar Utilizando Este iluminador Que diga Rubor De focayure Es el número 6 Es como Un meloncito Bien 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 Bajito Y bueno Nos vamos a echar Mucho Para que se note Si no No se nota Ok Niñas Pues ahí ya Ahora Vamos a ponernos El iluminador Para luego Ya acabar Con un labial No sé Que labial Me voy a poner Venimos En la puntita Difuminamos Aquí Justo con este dedito Aquí También Y Listo Pues ahí ya quedó Nuestra nariz Bien iluminada Vamos a estar Colocando ahora Lo que es Iluminador Aquí En el pómulo Encimita Y aquí También Y Nos venimos A colocar Aquí Ok Chicas Estuve Pensando Y dije Voy a utilizar Este labial De Focayure Que es un Marroncito Y bueno Ya me lo puse El labial Quedaría Así Es el número Es el de Focayure ¿Dónde estás? Ah Focayure Y es el número 04 Este mismo Y bueno mis que muchitas Espero que este maquillaje Les haya gustado Muchísimo A mi si me ha gustado El labial Pueden cambiarlo Por un labial Bajito Si hubiese elegido Pues Creo que hubiese elegido Un bajito Bueno Si les gustó este maquillaje No se olviden dejarme Sus deditos arriba Y compartir este video Bueno Ahora sí Cuídense mucho Gracias por ver este video Hasta este punto Y no se olviden Activar su campanita Para el próximo tutorial Ya nos vemos Hasta un próximo video